Hoy, vente de mí, que sola está con mi adorador Y él no lloró como me sucede a mí Amaré como amé y te olvidas ¿A quién le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor y por otra piel ¿Y quién no hace que vas a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor ¡Arriba! 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 ¡Arriba!